bueno bueno mi gente bienvenidos a un videito más miren nada más nada más ni nada menos el día de ahora tenemos muchas pero muchas flores 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 pero comestibles porque se comen son bien ricas. Estas son las famosas flores de loroco para las personas que no conocen que solo han escuchado hablar las flores de loroco el día de ahora se va a preparar algo muy rico muy sabroso que nada más ni nada menos pues ahí están viendo que es unas flores de loroco que están haciendo pedacitos para hacer algo muy rico pero hay gente que no le gusta no a todos les gusta pero tampoco a todos no les gusta yo creo que la mayoría le gusta a ver quién hay que comente quién ha probado la flor de loroco porque hay quien que no la puede conocer que no puede conocer por otro nombre porque en otro lado no sé cómo le llaman y dicen que no se la comen que es como comida para ganado o algo así tal vez pueda ser para ganado lechero porque para bajar leche mi linda gente es bueno este es un consejo que les doy mi linda gente para las muchachas que están criando nombre les baja chorro de leche el comer loroco gran vitamina que tiene la gran vitamina que tiene nombre así que gracias ahí por estarnos apoyando mi gente bella yo le agradezco mucho allá va un bolito mira mamá de veras mami ayer mi tía diciendo que vinieramos a desayunar tamalito con café le voy a veras mami ayer ahí le digo a regalar ahí le digo a regalar un tía pero yo no sé no venimos ah ahí está el remecito ya ahí venimos se lo olvidó venir mire falta un sapo y no verte vos ah bueno tía ah bueno tía si ni a ni a margot ni a margot pero a ver si a margada o que no ni a margot no 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 batía usted es una mielita una blanca palomita ese que ahí se va a ahumar René le va a ahumar la cabeza voy a pegar un soplidito hijo pues salud y bendiciones para todos esos corazones lindos que los están viendo espero que estén bien bendecidos exactamente que mi amor bien bendecidos con su pan de cada día mi amor que bonito bueno lo principal es que Dios le dé la oportunidad de abrir sus ojos para ver un nuevo día después tener su pan de cada día después tener su salud mami te mandaron saludos corazones lindos una amiga que se llama Jansi te mandó saludos no sin broma ayer se comunicó con nosotros que viene de donde creo que viene de la suegrita de la suegrita vergona creo que que viene ella o sea por ese video creo que nos encontró a nosotros ajá pues bienvenida amiga Jansi Jansi porque me dice espero que no se le olvide porque su hermana se llama Jansi me dice pero yo me llamo Jansi no pues claro así que bienvenida a su canal Juventud en Acción esperando que le gusten los videos y que se quede pues con nosotros también verdad ajá siempre los videos que nos estén apoyando y ahí también usted los puede hacer ahí la mercancía amiga o sea los puede ahí dar publicidad recomendarlos que hay otro video pues que sale una gente bien arromada hoy morenito lo veo René el humo que me pegó ahí dentro de la cocina es tan humazón como es el ladrillo cuántas veces tu apichito blanco mujer ladrillera estaba cociendo ahorita no pegue René no está haciendo nada ya ha acabado ya se baja el tren ya se baja el tren ya vos que le pegue va eh le pego no me ponga el tatuaje hombre un tatuaje en la espalda ella lo estaba mirando desde que llegó de repente su mirada se acuerdan de la canción de repente su mirada no me acuerdo usted la bailaba mayonesa así se llama la canción mayonesa la mayonesa no yo bailaba no te metas con mi cuco cuco yo sé que tú tienes tu mujer yo sé que tienes tu mujer pero deja mi cuco cuando me pongo pantalones cuando me pongo pantalones y me volteo por detrás nunca faltan los mirones como tú y los demás no me cansaré de tocar no me cansaré de mirar pero quisiera no te metes con mi cuco si así voy a ser yo de grande no quisiera crecer a decir la vida esa canción si me gusta a mi también si es bonita la verdad es que uno no hay que ser tan amargadito mi linda gente aquí está ya ¿en frente de cámara o cómo? como sea como caiga de gemón no hay que ser tan amargado mis corazones mire para que se vean más jovencitas como me veo yo pero en nuestros corazones dice pero es que es tan difícil no enojarse uno que barbaridad y hoy en la mañana pues cae no ligerito como está picha no hay como está Jessica y nos enoja no es que saben que yo no es que sea enojada sino que soy delicada mami pero ni porque solo comiendo azúcar pasa es mentira que dicen que es la mielita porque está Jessica más la más la burka más la burka más enojada la hace dígale ayer que los tamalitos estaban simples hasta el galillo me ardió a mí de lo dulce no para mí así te lo digo así así Mariela hoy en este año yo no me he comido unos tamalitos de mi gusto así te lo digo igual a yo así te lo digo que ayer no le di gracia a los tamalitos muy dulces pero yo los dos me comí relajados relajados de dulce los de la vez pasada que le hicieron a mi tía Dalí como no lo vayan dulces y ella por no gastar ni en dulce el café no mami cuando hace fresco ni siquiera hay novos con lo dulce de la fruta basta y sobra pero después no mami yo cuido mi salud yo cuido mi salud mami no dicen que la azúcar es mala mucha en lo que si tomo es gaseosa y ahí es otra cosa va gaseosa y ahí si es normal pero ya de ahí igual fresco yo por eso no compro fresco de horchata porque lo dejan demasiado de relajado fíjate que yo cuando cuando compro fresco así cuando voy a comer pupusa y lo veo muy dulce voy a que me le echen un poquito así soy yo aunque me den a la mitad el vaso pero si así soy yo porque me afecta el azúcar la ulcera que ya me molesta mi amor y a donde se quiere poner el tatuaje no te metes con mi cucu puro nao mira nao nao y cuco que dirá por allá quien es el cucu no te metes con mi cucu no te metes con mi cucu saluditos saluditos ahí para todos los que nos están viendo mi gente gracias por estarnos acompañando y siempre recuerda porque somos juventud en acción como cuando venía a meter vos las patas carlos espinoza cuando va a venir todavía van a haber pipiancitos mire Carlos que tres dólares le dio Rene por los tres pipianes a mi mami como usted le dijo espero Carlos porque sé que y Rene la cantió voy a hacer billete cuando usted venga oiga así todos los días vas a pasar logrando lo que usted vende pipianes si una flor le voy a vender una florcita rica si no le va a ayudar usted les ayudo yo Rene porque como aquí usted sabe va que el que no trabaja digno es que no coma oiga tía yo siento que esa es indirecta para usted no tía usted ya fue al río usted ya fue al río tía usted ya fue al río ya si que olor más rico echar esta pola al conejo no le gusta no se lo voy a arrancar todavía ayana ay no sabe como una moneda sale un viejo si pero vivo como ahorita lo chomo chomo ya amo mariana si querías los tomates te hubiese ahí creo que están que me mojo me la voy a poner yo yo mejor ustedes no pueden mami claro lo vas a dejar si vos muy charo lo vas a dejar esto es cierto ay tita si me lleva como se ve con esa camisita y las falditas gracias ustedes no saben gracias a quien las cositas yo las pongo gracias a mi amiguita y ve con don martín miren miren pues venciones para ustedes miren miren que amable nos entretenga mucho miren mi amiguita de este mi hermanita de Eisi miren miren me tiene con pulsera me tiene con arete no hombre sabor pero ya va a venir mi princesa ya va a venir mi hermanita linda que gallina lo vamos a comer por eso si sasha mami yo como tú unos pepinos si dijo la gaby que para eso lo había traído porque a ella le gusta así la salsa o sea que curtidito mami mami que amor tonta cuesta bastante verdad es un trabajo que es bastante complicado yo siento que mejor era echarla toda así y darle así no 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 va a costar dar una humuela algo picada un solo tragante trague masita dale masita que florzota bien grande imagínense cuando iban a reventar ahorita están en un capullo así que saluditos ahí para todos los que nos están viendo mi gente bendiciones miren que el día de ahora a la Gaby si no la ven es porque anda por donde el doctor porque el niño se puso enfermito ya anda haciendo un examen a ver que pasa porque ya 3 días de estar con panenturas el niño ya le hizo varias cosas y no se le quita si este anda bien si es que anda viendo a ver si es otra cosa a ver que será si es bueno hacerle un chequeo ahí pues este mas a fondo pues porque la salud de los niños es bastante delicada porque Dios guarde pero en la noche es que le ataca mas la calentura pero si igual los señoritos va ya va bien miremos el teléfono si Mariela pero es que este quiero que me entienda también yo estoy esperando respuesta Mariela que no dice que va para largo ah pues una posibilidad no se sabe hay posibilidad de que si hay posibilidad de que no y esto por las paqueros tienen ahorita pero con huevo bueno bueno así que aquí ya hoy si ya ven como pueden ver ya hay más poca flor la Bertita se encargó ahí de seleccionar algunas ve Bertita solo la flor porque si ustedes no sabían este dato muy importante que les vamos a brindar ahorita la flor ya reventada se arruina más rápido que la que no está reventada vamos a decir así esta dilata buena y y esta si tostadores no cargan no dilata tostadores ah pues no ya no siempre es cargable siempre es cargable ya no hay otra vez adiós así que aquí seguimos en la picazón en la picazón seguimos picando 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 seguimos picando pues así es mi gente por eso Bertita la seleccionó como les digo si las aparté esta si en otra en una bolsa esta si que ya está reventada se arruina más rápido que esta esta dilata ah si pero esa no entonces por eso la Bertita la seleccionó igual también teniendo esa chulada de flores no íbamos a a esperar este tanto tiempo y no prepararla porque como ustedes saben pues que uno pues aquí aquí así es la cosa miren que este poco que está valorado como en unos tres dólares o cuatro dólares cuatro dólares cuatro pesos cuatro pesos en Caracas la meten en bolsona grande y la dejan y la desparraman así para que se vea bastante para que se vea bastante como aquella coremango que compré que ya ve y Johanna dije que solo el aire me vendieron la Johanna saludos para Johanna y para Denis también bendiciones para todos para esa parejita para la Mireyita y la Blanca y nada saludos saludos saluditos y bendiciones para la Dalí también para Dalí eso es bello y las Carinadillas para la Marleni pero la Marleni no los vemos para Marleni para Marleni la de Cristian mi sobrino también bendiciones y para todos mis corazones lindos que son todos mis hijitos bellos está bailado la tita miren Mariela se han fijado Mariela las agarra bien ordenaditas porque ella sabe que yo he trabajado en restaurante si ven que esto está un poquito sucio pues no es que esté sucio se ve pero está manchado de las las heridas que se le hacen ahí con el cuchillo no es que esté sucio así que así que ahí está ahí quedó ahí quedó permítame Mariela le vamos a tomar una foto que rico bueno así que aquí ya está el primer paso pues claro aquí tenemos parón aquí tenemos miren esta hollada y aquí está el repollo para hacer ese rico curtido y pues ahorita vayan con todos los poderes ahorita con las holladitas no cuesta y miren qué finito va a quedar quedan grandes las hebras pero quedan verdaditas y finito finísimo finísimo igual ya se lo quitó el tatuaje va que no se le despegó quiero ver en la mano pingüinito ay no se le despegó al tatuaje el área yo le estuve raspando y raspando pero miren aquí va ya el ingrediente para la sopa como que gallina vamos a hacer aquí miren mi gente está ahí hay una mezcla de especies como tomate cebolla consomé chile verde y aquí van otros tomates para lo que es esa rica y deliciosa salsa una salsa así de rica como va a quedar esta no la encuentran en lo que es los comedores porque ahí este pues lo hacen como es para vender pues y la palabra lo dice es para vender y van a tratan de economizar todo todo lo que hacen tratan de economizar lo más posible por eso es que no lleva tanto así tanto tan rico va a así juega ajajaja miren que carrera les acaba este león a la niña lidia si la acabo de ver en la maca yo dos veces lo dejó vibrar y cuando viene ya ven la niña lidia nos va sorprendiendo día a día más y y miren mi gente que le gana a Bertita y ella marca en el teléfono a quien le quiere llamar ella si y se pone a ver videos ahí atrás y ese teléfono revés y derecho la Bertita porque no no le dejó que le enseñaran y no que allí hasta Facebook tuviera me gusta como la gatita siento que me voy a perder no es la guanacita la gatita Alicia apareciera gatita Alicia y esto que me voy a perder mi corazón no quiero aprender eso saluditos ahí para el cuñado espero que se le esté pasando muy bien por ahí la Mariela no conocía a Cachito aquel día el tan plantoso el viejo ahí si no se querían lo dar bueno mi gente así miren lo que tráiganlo para acá pobertita para ay miren pues la niña Berta y eso no lo íbamos a enseñar en este video eso no eso no lo íbamos a enseñar en este video no lo íbamos a enseñar a hacer miren aquí está el casillo miren mi gente miren le dicen diapodo RENO vaya miren yo que veo unas libras más grandes este es el que trae la niña berta es el que trae usted no lo vayan a echar por favor bueno así que despedimos este vídeo y nos vemos con más